Como Luzdari Surmay Muñoz, de 30 años, natural de Tamalameque Cesar y quien laboraba en el canal regional Tro de los Santanderes en Bucaramanga, murió tras sufrir un fuerte accidente de tránsito cuando se movilizaba en su motocicleta en el sector del Cacique. La policía de Bucaramanga maneja dos hipótesis del hecho. El primero es que Luzdari se accidentó con otra motocicleta y el impacto la llevó a la muerte. Sin embargo, hay otra versión y fue que uno de los delincuentes habría intentado robarle el bolso mientras conducía y esto produjo el accidente de tránsito. Desde la administración municipal lamentamos profundamente la muerte de Luzdari, una funcionaria del canal Tro y también pues lamentamos y damos condolencias a su familia. De parte de la administración se exige una celeridad en las investigaciones que adelanta el CTI para dar con los responsables de estos hechos y es por eso que nuestro alcalde Juan Carlos Cárdenas Rey ofrece una recompensa de 10 millones de pesos para que la ciudadanía nos dé información clave que permita esclarecer estos hechos y adelantar la investigación. Pedimos a la ciudadanía solidaridad y que por favor con absoluta reserva puede dar esta información al 314-360-0387 o al correo institucional mebook.sijin.gov.co. Absoluta reserva. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.